A partir de que la Secretaría de Educación del Estado dio a conocer que este 2017 el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar de alumnos de nuevo ingreso en cualquiera de las tres modalidades de educación básica será completamente en línea, los padres de familia aún tienen dudas de cómo realizar este proceso. Es por ello que la primaria Antonio Garfias apoyará a los padres de familia que inscriban a sus hijos al primer grado y se recomienda que se acerquen a las instalaciones para asesorarles en la nueva forma de inscripción por internet, misma que culminará el 17 de febrero. Bueno, ya nosotros empezamos a realizar las preinscripciones adelantadas, entonces ya tenemos captado algún número de niños que corresponden a hermanos de los niños que son alumnos nuestros ahorita. Pues normalmente nosotros captamos más o menos 100, 105 alumnos. La verdad es que tenemos una buena población escolar, tenemos 16 grupos y hay grupos numerosos de más de 40 alumnos. Bueno, a partir de que Secretaría de Educación es la que distribuye a los alumnos, digamos que nos disminuyeron un poco, pero no porque los padres no demanden nuestra escuela, sino porque pienso que es repartir de manera equitativa a los alumnos que aspiran al primer grado. Bueno, la indicación es que cada padre lo haga en línea, pero todos los padres que se acercan aquí a nuestra escuela a solicitar apoyo, se les está haciendo.